¡Suscríbete al canal! ¿No? Eso de tener una nueva oportunidad De que nuestra nueva oportunidad aparezca un juego Es como ir a un isekai pero sin ir al isekai Por eso es como hablaba No sé si en el primero o en un capítulo Bueno, creo que en un capítulo pasado Si no me equivoco, había hablado sobre este tema Es como que vas a un isekai Pero no, es un isekai como no Es decir, es un sekai Vamos a decirlo Porque bueno, sekai es mundo Y bueno, en fin, entre 2 más 2, 4, 5, 6, 7, 8 Pero bueno, en fin En fin A lo que voy es que Ahora puede subir sus atributos Puede subir de nivel De hecho vemos como cuando pelea con el primer Lobo de comillo de acero Este, obviamente Solamente lo esquiva, lo golpea Pero no, no El lobo no recibe tantos daños Digamos Pero al derrotarlo Tras sacar de su inventario Porque tiene inventario Una espada lo derrota Y sube de nivel Obviamente sus atributos Suben Digamos De hecho En realidad Le activa su inventario O sea Activa su propio inventario Saca la espada Mata el lobo Aparecen dos Mata uno Sube de nivel El otro se va corriendo No sabemos por qué Pero bueno Es decir La verdad que es un capítulo Muy muy interesante Porque vemos un poco El desarrollo del personaje Yo quiero ver Cuando es que pasa De ser un pendejo Digamos Malo En teoría No malo Sino que Tener ese diseño feo Digamos Ese diseño Como decirlo De tonto Básicamente De noob Digamos A tener ese diseño Que yo he visto En el opening Que es un diseño Super espectacular O sea Vamos a decir Pasar de niño A hombre Cuando Yo quiero Quiero ver ese momento Porque Es decir Porque en el opening Aparece como niño Y como hombre No sé si es porque Es un Digamos Una especie De Como decirlo Vestimenta Vamos a decir Una skin Entre comillas No sé muy bien Porque no conozco Muy bien la serie No he leído el mangua Pero Seguramente después De terminar Esta temporada Me vaya a leer el mangua Creo que terminó Creo que no La verdad no tengo Ni idea Sinceramente Pero seguramente Me vaya a leer el mangua Una vez termine Esta temporada Al igual que Me voy a ver La segunda temporada A uno De hecho Para poder Empezar a leer El manga A partir de la tercera temporada Es decir A partir del capítulo El otro día O bueno Del capítulo siguiente No sé La verdad no lo sé Pero la verdad Que solo leveling Sí que voy a esperar Que termine esta temporada Para ver el mangua Para saber Donde más o menos Me quedé Para poder leerlo Pero bueno En fin Cuestiones De las cuestiones La verdad es que Este capítulo Me ha tenido Muy entretenido Obviamente Cuando él ve Sus stacks Que sube Es decir Durante el combate Es decir No es lo mismo El nivel de combate Que el nivel De las diarias Es decir El nivel de las diarias Te da un punto Para aumentar Tus atributos En cambio El nivel de combate Te dan 5 puntos Para subir Obviamente Todos Es decir En realidad Suben todos los atributos Es decir Todos suben un punto Es decir Vos subís De nivel 1 A nivel 2 Subiste un punto Todos tus atributos Son 5 atributos Te dan un punto Por cada uno O sea Son 5 puntos Lo cual le viene bien También puede Digamos Extraer Sin necesidad De ahí Buscando Andar buscando Los materiales En sí Para Digamos Es decir Puede farmear Sin necesidad De meter mano Es decir Puede farmear Simplemente Aplicando un botoncito Es decir Simplemente viendo La pantalla Saca los materiales Y los puede vender Y le dan oro Para que sirve el oro No sabemos todavía Todavía no sabemos bien Que atributos te da O mejor dicho Que puedes comprar Con el oro Porque de hecho Él dijo Que no sabe muy bien Para que carajos Sigue el oro Si es que el oro Equivale a dinero real Luego de andar Digamos Vagando Durante toda la mazmorra Subió mucho de nivel De hecho Subió hasta nivel 15 Y fue atacando A diversos monstruos Es decir Y él Mientras tanto Él va comentando Que mientras más Sube de nivel Más fácil Se le hace Para él Matar monstruos Es decir Los monstruos Que antes veía De color rojo Ahora lo ves De color blanco Los que veía De color naranja Los ves de color blanco Los que veía De color rojo Algunos lo ves De color naranja Es decir Mientras más fuerte Se haga Es decir El color se va aclarando Es decir Rojo Naranja Y blanco Es decir No sabemos Si hay más colores Digamos Que signifique Que son mucho más poderosos Pero eso Lo iremos sabiendo Durante Lo largo De que Que dure Esta temporada Es decir Y lo bueno Es que te dan Muchos atributos Es decir Una vez que mata Uno Sube nivel Él sigue subiendo Sus atributos Sin necesidad De ir Tener que ir Al inventario Bueno Al perfil Del personaje Y tener que subir Un manualmente No no Simplemente Se le suman Un punto Durante el capítulo También Él recuerda Todo Así Como empezó Y como terminó Es decir Esa supuesta muerte En la que Él dijo Que necesitaba Otra oportunidad Para seguir viviendo ¿No? Pero bueno Eso No le importa Poco Porque mientras Más mata Bichos Más Niveles Lo que consigue Lo cual Lo ayuda A poder subir Niveles Sus atributos Su fuerza Volverse mucho Más fuerte Conseguir materiales Para posteriormente Venderlo De hecho Consiguió Una especie De piedra De teletransporte De hecho También vemos Un poco Lo que pasa Del lado de afuera Que hay un portal Que no se cierra La llaman A esta Chuy Chuy La llaman Para que vaya Porque no hay tan sanadores Ella sigue con los traumas Pero bueno Eso es un caso aparte Que veremos ya Más al final del capítulo Pero es una pequeña Digamos Una pequeña Un pequeño comentario Básicamente Bueno Volviendo al tema En la piedra De teletransporte Él Se pregunta Si debe volver Si debe continuar Qué es lo que pasará Con la mazmorra Si él se va Él se pregunta Muchas cosas Durante todo el capítulo O sea Durante todo ese momento Se pregunta ¿Qué carajo haré? Es decir Si bien me he vuelto Más fuerte Quizás haya algo Mucho más fuerte Es decir Se pregunta Más o menos Qué es lo que debe hacer Pero bueno Él decide continuar Y bueno Después de todo eso Sube nivel Todo eso Hasta que llega Un punto Donde ve unas escaleras largas Decide bajar Sabiendo que ahí Hay algo muy peligroso Y que debe ser el jefe Y bueno Este aparece Es un Como decir Un basilisco Digamos Se llama basilisco Una serpiente gigante Es decir Que lo empieza a atacar Y es mucho más fuerte Que él Aunque bueno Está en color naranja Lo cual Eso quiere decir Que no es tan fuerte No era tan fuerte Como él Si bien Él sí que era Mucho más fuerte Que la espada Que él tenía Es decir Porque las espadas Todas las armas Que él va obteniendo Tienen un nivel Es como en todo RPG Es decir Vos tenés espadas De nivel 5 Pero tu nivel El nivel de personaje Y el nivel de mundo Es de nivel 10 Es decir El nivel de dificultad De los enemigos Se basa En tu nivel O en la gran mayoría De los juegos Pasa así Obviamente Hay zonas En las que Unos enemigos Son más débiles Y hay otras zonas Que se supone Que son las nuevas zonas Que los enemigos Son mucho más fuertes Y en este caso No Si pasa algo Más o menos similar Pero a Digamos A medidas Medias Porque la serpiente Era muy poderosa Pero También a lo que voy Es que la espada No era tan fuerte Como para enfrentarse A un jefe Digamos De nivel alto O de O de tanto poder Porque Es decir Era una espada De nivel 1 Ni nivel 2 Es decir Es una espada Que consiguió Al principio Y de hecho Durante la pelea Estuvo En varios momentos Estuvo a punto de morir Y de hecho La espada Ya no le servía Porque de hecho Estaba rota La había rota En el primer golpe La serpiente Y bueno Pero Nuestro querido Chingu Sigue peleando Sigue dando Batalla Sigue diciendo Yo voy a ganar Yo voy a sobrevivir Yo me voy a Me voy a chingar En su puta madre La serpiente Es decir Y peleó Y peleó Hasta el final Hasta que Obviamente En algún punto Se dio cuenta Después de perder La espada Y recordar Que a él Le daban el apodo De El hombre El arma El arma más débil De la humanidad Él empezó A decir Que bueno Aunque Si él fuera Más fuerte Nadie tendría Que traicionarlo Si él fuera Más fuerte Nadie Él no tendría Que depender De nadie Es decir Él quiere ser fuerte Para no depender De nadie Y para poder Ayudar a su madre Y bueno Después de todo esto Y de perder su espada O bueno Lo que quedaba Su espada Este Simplemente Agarra del cuello Bueno Sí Justo Debajo de la cabeza La serpiente Y aplasta O sea Como sus atributos Habían subido Es decir Y él había subido Mucho la fuerza Es decir Obviamente De nivel 2 Por ejemplo A nivel 15 Que era actualmente Es decir Que Le aplastó la cabeza Básicamente Le destrozó el cuello A la serpiente Y bueno También un poco Durante la pelada También él dice Que comparado Con el miedo Que sintió Aquella vez Donde Prácticamente murió Este miedo No era Nada comparable Es decir No se comparaba Es decir Pero bueno Y así es como Derrota a la serpiente Y obtiene una nueva daga Una nueva daga Que le da Nuevos atributos Nuevas habilidades Es decir Que es una daga Potente Es decir De rango S Y de hecho Recibe una poción Que dice Que es de rango A No sé Es Kazaka Venom Glab Es decir Es de rango A No sé qué hará Esa poción Yo en un momento Pensé que Era una poción Que le daba La posibilidad De subir De rango Pero no Creo que no era eso Y de hecho Una vez termina De matar al boss Digamos La mazmorra La mazmorra Desaparece Y él Simplemente Está en la estación De tren Sube a la estación De tren Lo intercepta Un policía Bueno Un gendarme O alguien Del ejército Un militar Y este Le dice Que si no Vio el anuncio Que no sé qué Y ve que es un cazador Y le pregunta Si es un cazador Y le dice que sí Y lo lleva Hacia donde está Digamos El jefe Que se escapó Del asma Del portal Digamos Entonces Y además Él empieza a tener Nuevas habilidades Donde él puede percibir A los monstruos Es decir Quien es más fuerte Quien es más débil Pues ya empieza A tener Nuevas habilidades Nuevas Herramientas Para poder combatir En un futuro Este Se acerca Hacia donde está Este jefe Que escapó De la mazmorra De hecho Escaparon varios Pero queda justamente El jefe Y Él ve como Diez personas Diez personas Sanadores DPS Defensores No pueden derrotar A un jefe De rango D De rango D O de rango E Creo que es de rango D Y él ve como es que El grupo está hecho a medias No tiene coordinaciones Es como los grupos En Fortnite ¿No? A vos te ponen Con tres personas Y digamos Si no se conocen De nada Obviamente No van a estar Coordinados Obviamente Hay algunos casos En las que Por cuestiones de la vida Se entienden Entre todos De hecho Me ha pasado Muchas veces Muchas veces Muchas partidas Que he ganado De Fortnite Es porque Los astros Se han cruzado Y toda la gente Que está ahí Se coordina conmigo O yo me coordino Con ellos Y bueno Así es Y este no era el caso Porque no se coordinaban Entre sí Obviamente Ve a Chui A Chuhi Y ve que Ella sigue con los traumas Y este decide lanzar Lo que quedaba De espada Hacia el enemigo Hacia el jefe Y le destruye La defensa Es decir Bueno En realidad Técnicamente Lo mata De un solo golpe Porque en realidad El golpe Lo mata Al enemigo Pero Pero obviamente Los demás Empezaron a atacar Y pensaron Que lo habían matado Ellos Pero no No es así Porque simplemente Chingu Le lanzó La espada Y destruyó Su escudo Es decir Uno de los Digamos De los guerreres De los cazadores Defensores Digamos Se dio cuenta De que algo Había volado Hacia el jefe Y que lo había Destrozado Había destrozado La defensa Entonces Empieza a preguntar De quién es Quién habrá sido Y le pregunta Al militar Que justamente Es el que Lo trajo A Chingu Y le di Bueno Pero Chingu Había desaparecido Ya había desaparecido Ya se había ido Y este comenta Que es un poder Destructivo Increíble Porque bueno A ver Destruyó un jefe Que 10 personas No pudieron O sea Destruyó la defensa De un jefe Que no podían haberlo Destruido Ellos Entonces Bueno Después Bueno Vemos a Chuhi Que ve que Chingu se está yendo Digamos Se está yendo Básicamente Se está yendo Y bueno Vemos un poco El brazo De nuestro protagonista Que parece un brazo Amasado Ojalá tener brazos así Es decir Bueno En realidad Es coreano Sé que todos los coreanos Tienen buen físico Es decir Envidiamos el físico De los coreanos Porque son buenísimos Es decir Me encantaría tener El físico de los coreanos Pero bueno En fin Además de ser alto Como los coreanos Pero bueno La verdad que ha sido Un capítulo muy entretenido Ver esta nueva faceta De nuestro protagonista Esta nueva faceta En la que él puede subir El nivel más fácil Y puede volverse Más fuerte Más fuerte De manera fácil La verdad es que Está bueno Porque A ver Es una historia Diferente A la que uno Está acostumbrado Este tipo de historia Que en realidad Estamos acostumbrados A los isekai Como tal Y no a este tipo De No sé si llamarlo Isekai Porque no es un isekai A su vez sí Pero la verdad Es que está muy buena La historia La historia me encanta Muchísimo Y tengo muchas ganas De seguir viéndola Y bueno Una vez que finalice Esta temporada Me voy a leer el mangua Porque la verdad Que quiero seguirlo Me pasó lo mismo Con Tower of God Que me gustó Me gustó muchísimo Y bueno Seguí leyendo el mangua Y aunque no estoy al día Pero estoy más o menos Por ahí Por el 400 y pico Pero bueno Ya me voy a poner al día Y bueno Y hasta acá Dejaría el video de hoy La verdad que Me ha gustado muchísimo La verdad que Esta nueva faceta De hacer este tipo de videos De manera diferente A lo habitual Así con el PNG Tuber La verdad que está bueno Porque Es increíble Obviamente Tengo que adaptarme A la dinámica El tratar de De hecho Lo estoy haciendo parado Mientras veo el capítulo Y veo al PNG Tuber De fondo La verdad que es una nueva Es una Una nueva temática Que quiero implementar Esto de hacerlo De esta manera Porque me encantaría Que mucha más gente Lo haga Muchos más youtubers Lo hagan Porque no siempre Se hace las cosas Como quieren Pero bueno En fin Abajo en la descripción Están mis redes sociales Aunque bueno Atentos a Twitch Y mis otros dos canales Que estaré haciendo cositas En los otros dos canales Que uno es de gameplays Que si quieren verme Jugar Sin necesidad Que yo comente Aunque alguna partida Por ejemplo De Fortnite Voy a subir comentada Bueno Es decir Partidas de Fortnite De GTA Así que por ahí Subo comentado Aunque bueno En este momento Estoy con un disco rígido De hecho Tuve que Tuve que arreglar La computadora Tuve que sacar El disco rígido Que tenía Me compré Un disco rígido De 4 terabytes El cual me vino fallado Y ahora lo tengo Que volver Pero bueno En fin Cuestiones De la 2 Muchas gracias Por haber visto este video Si dan like Comenta Comparte Se agradece Si se suscriben Si no están suscritos Agradecería mucho Ya que ayuda mucho Al canal Y nada Nos vemos en el siguiente video Que va a ser este día Jueves Si no me equivoco Si el día jueves Con la review De Classroom of the Elite Temporada número 3 Capítulo número 6 Ya estamos A mitad de temporada Ya estamos llegando A mitad de temporada Es decir Ya estamos ya En febrero La verdad es que Bueno Casi febrero ya Es decir Hoy están viendo este video El día 30 de enero Es decir Ya estamos ya Ya estamos nada Básicamente Pero bueno En fin Nos vemos en el siguiente video Oh yeah Chau 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 Chau